¡Suscríbete! Para contarles muchísimas historias Y es que, como usted se ha dado cuenta, San Rafael Es un cantón de contrastes Porque está la parte un poquito calientita Bajando hasta la parte más fría Que es la que colinda con el Braulio Carrillo Así que, toda la Juanca con la Sota tiene razón Es disfrutable, disfrutable Chicos, ustedes saben, por ejemplo Vos, José Ernesto, ¿cómo se llamaba tu bisabuela materna? ¿Tu bisabuelo paterno? ¿Cómo se llamaba? Antonio ¿De verdad? Sí, en serio Ah, no, esa era bisabuela Tu bisabuela, ¿sí? Bueno, generalmente nosotros nos conocemos Cómo se llaman nuestros antepasados Bueno, doña Margarita es una apasionada de la genealogía Quien se dedicó a estudiar esa ciencia En el pueblo de San Rafael de Heredia Hola, mi nombre es Margarita Vargas Hernández Soy vecina de San Rafael de Heredia Ama de casa y aficionada a la genealogía O sea, el estudio de nuestros antepasados Desde 1995 ¿Por qué te gusta tanto esto, Margarita? Porque nos lleva a entender el pasado Esta máquina de escribir yo no la cambio por nada Porque me ha servido para muchas cosas Nunca la he tenido que arreglar Siempre ha sido mi compañera Sí, muy artesanal Digámoslo así Tal vez otras personas no les gusta este método Porque es muy lento, es cansado Es de mucha paciencia Pero a mí me gusta Aparte de entregar una información escrita Pasada en una llave maya O ya digitada Digitada, dársela en papel Presentarle el árbol donde se puede visualizar la totalidad de los datos Es un gusto que yo no lo cambio Porque me mantiene muy ocupada la mente Hablarnos un poco sobre este árbol genealógico de acá Bueno, este árbol genealógico es el de la familia de mi esposo Entonces yo comencé preguntándole a mi suegra Donde se había casado para ir a investigar Esto podría decir que yo tardé unos seis meses Yendo una vez por semana al archivo Y estaba allí entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde Que era la hora de cierre Pero es que también tienes la paciencia de recortar círculo por círculo y pegarlo Sí, porque no he encontrado otro método De cómo puedo hacer yo esto tan extenso A computadora me parece increíble No he encontrado una forma Entonces yo lo voy haciendo Recorto y voy pegando Y también para guardar los espacios Margarita, ¿cuántas genealogías has hecho? Yo calculo que unas entre 12 y 15 ¡Guau! Un gran trabajo Que de hecho, esa fue publicada en esa revista Sí, la revista San Rafael Cultural Es mi bisabuelo Don Patrocinio Hernández y Juana Valerio Son progenitores de una gran descendencia aquí en San Rafael Eso definitivamente te tiene que gustar Porque definitivamente esto hay que internarse en los libros En los archivos históricos Es muy bonito, aunque es muy agotador Yo voy escribiendo, por ejemplo, aquí De alguien que yo encontré el dato Libro primero 87 el folio El asiento 16 Entonces ya yo sé Que estamos trabajando en Heredia Tengo que buscarme ese libro primero de matrimonios Y pero qué trabajo más minucioso Y más completo a la vez Bueno, te felicito de verdad Estoy entre una gran maestra De la genealogía de Costa Rica Y del pueblo de San Rafael de Heredia Un placer de verdad Haberla conocido Y pues que yo la tenga con mucha salud Para que siga haciendo esta labor tan importante para el pueblo Y para el país Que es tan importante conocer la historia de hoy Gracias, muchas gracias Es un trabajo de aficionado Sí, pues está bastante bien hecho Felicidades Gracias Bueno, mucha paciencia Definitivamente Y vean la paciencia Que todavía lo digita Con máquina de escribir Hace más grande Esa labor que definite Doña Margarita Bueno, un 100 Pero qué interesante, ¿verdad? Ver las raíces de uno, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? ¿De dónde venían? Es sumamente importante Para mí es fundamental Conocer la historia de mis antepasados Claro, por supuesto ¿Cómo es ese dicho? Para saber a dónde vamos Hay que saber de dónde venimos Y también muchos de nuestros Lo que somos hoy Lo definieron los antepasados Claro Es importante conocer de dónde viene De dónde y cómo era la gente Hay que honrar esas viejas memorias Definitivamente Hay que honrarlas Bueno, vamos a conocer otro pueblo De San Rafael de Heredia Vamos a conocer el pueblo de Concepción Es un distrito Y prácticamente el que pega Con San Isidro de Heredia Al pueblo de Yoni Este distrito tiene Una escuela lindísima Una iglesia con un jardín espectacular Y tiene a los cunzucos también Es un personaje Así que vamos a conocerlos Hoy caminaremos Por el distrito de Concepción Aquí nos topamos Con una de las iglesias Más hermosas del cantón Principalmente por su jardín Doña Mari ¿Qué iglesia más linda Tienen ustedes aquí en Concepción? Sí, esa iglesia Es lo más lindo Que hay La sucursal del cielo Ah, está muy orgulloso de tenerla Bastante Yo tengo mis raíces aquí Ah, bueno Y dicen que tiene el jardín más lindo, ¿verdad? Que se puede encontrar en San Rafael Gracias al señor Y tenemos una persona súper especial Que es el que lo mantiene así Nuestro amigo Miguel Marín ¿Y este pueblo ha cambiado mucho en estos años? Sí, bastante ¿Cómo era antes? Ay, antes era solo piedras, árboles, ganado por las calles Bueno, era hermoso, era hermoso ¿Y siempre ha sido así eventoso? Siempre ha sido así activo Estoy congelándome aquí Ah, bueno, necesito un abrazo Ah, sí, déjame un abrazo entonces Venga La escuela es quien recibe a los visitantes con su imponente presencia ¿Esta escuela cuántos años tiene? Bueno, la escuela fue fundada en 1890 Sin embargo, estaba en otro sector de acá Otro sector de acá Muy cerca de aquí De donde está actualmente la institución Y luego aproximadamente hacia 1940 Fue trasladada a este sector donde estamos hoy Y pese a que tiene una estructura muy antigua No es declarada patrimonio, ¿verdad? No, es solamente una parte la que es antigua El resto de la escuela se ha ido construyendo con los años Pero no, no ha sido declarada patrimonio ¿Esta parte se usa? ¿Esta parte antigua? Correcto, sí Esta parte se utiliza también para dar clases Hay aulas en todo este sector tan bonito ¿Cuántos estudiantes tienen actualmente ustedes? Aproximadamente como 360 estudiantes Llegamos a Tierra Blanca Pueblo de personajes como los Cusucos Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias No ataca, la fiera No, Cusucos para hacer venir ¿Cómo? Usted es el famoso Cusucos que andaba buscando yo ¿Me andaba buscando? Sí, claro Me dijeron que están los recolectores de café Y los que tienen muchos años de vivir acá En esta zona de San Rafael Ya, yo tengo ahí como... Desde que... Como 81 años ¡Hombre, ¿es en serio? ¿Esa es la edad suya? Desde a mí Oiga, pero está como un chiquillo usted Hasta el estadio Cateblas ¿Y él quién es? Meo Oiga, ¿cuántos años tiene usted? 56 56 ¿Y cuál es su nombre? Juan José Hernández ¿Y también es un Cusucos entonces? Un Cusucos y un recolector de café ¿Ah, que están y se trabajan con todos los muchachos? Aquellos que van allá al fondo que son recolectores ¿Van con usted o no? No, no, las finquitas de nosotros Sí, solamente que ahora estoy un poquito enfermo Y solo mi papá está con la finca No, pero está mejor su papá que usted entonces Eso sí Sí, sí, claro ¿Cuántos hijos tuvo Cusucos? Dos ¿Cómo que son dos? ¿Por qué están poquitos? Dos Cusucos nada más ¿Y por qué tan poquitos? Si antes la gente tenía 10 y 12 Era que yo antes era sastre Ajá Entonces como tenía que cocer tanto no tenía tiempo Ah ¿Pasaba trabajando entonces? Pasaba hablando máquina ¿Y por qué es que le dicen los Cusucos? Ya por apodo ¿Pero de dónde nace? Ya por parte de mis abuelos ¿Pero por qué? ¿Qué significa Cusucos? ¿Qué es eso? Cusucos es un hermano que se mete entre la tierra ¿Y por qué entonces a usted los comparan con eso? Ya yo no sé, ¿por qué sería? Esta pulpería es la más vieja de la comunidad Hoy administrada por dos hermanos ¿Hace cuánto existe este local? 65 años más o menos ¿Pues muchos de los más viejos que hay aquí en Terrablanca entonces? Sí, es el único que ha habido, sí ¿Su papá fue el que lo inició? Ajá, sí señor Hemos tenido competencias varias pero... ¿Ninguna pega? Ninguna pegó ¿Tienen algo que sea muy viejo todavía? Vamos a ver qué vasitos Están ahí Esos vasos de los confites Tienen pero añales de añales Y eso no hay, ya no existe Dese una vuelta por San Rafael Su gente y clima lo enamorarán Es curioso porque Concepción es un pueblo más de paso Me decían, o sea casi no se ve gente en el centro Solamente los fines de semana Porque la gente está trabajando Entonces es como de paso más bien Así es y justamente Concepción Vamos a conocer a Rojita Yo les contaba a ustedes antes de empezar el programa Que él es el mejor amigo de su suegra Ah, qué bueno ¿De cuál suegra? La suya No, la del señor Vamos a conocer esta historia ¿Como le va? ¿Cómo le va? Ya es bien, por dicho ¿Todo bien? Aquí anda regalando regalos Ajá Ahí traen el regalo ¿Cuál regalo? Ya no tiene que afadir el niño Pero eso ya pasó ¿Y usted es la esposa? La suegra La que nadie quiere, la suegra La suegra La suegra La suegra ¿Pero por qué es una suegra? ¿Pero qué es? ¿Y ese muchacho qué? ¿Le pone el trabajo o es puro cuento? ¿Quién? Ah, no, es puro cuento No solo llorar por lo que tiene que hacer Rojitas, ¿verdad? Para servirle ¿Y el nombre es? Gerardo Rojas Chavéry Gerardo Rojas Chavéry ¿Cuánto vive aquí? 40 años ¿Cuántos tiene, de edad? 68 cumplidos Oiga, y dígame una cosa ¿Usted entonces vive aquí con su suegra? Sí, pues la hija murió, no aguantó ¿Su esposa? No aguantó la hija, se fue en la tira ¿Falleció? ¿Y cómo es vivir con la suegra, hombre? ¿Quién no sabe qué es incómodo? Oiga eso, lo voy a ir engañando yo, Leticia Ahora no me vas a dejar de almorrar ¿Se llevan bien ustedes? Sí, sí, no es que yo la hago mucho Rojitas, que usted se dedica aquí a la ganadería Sí, es que sí, a las vaquillas, ¿sabes? Aquí usted se dedica a pasar todo el día Por eso dice que trabaja bastante Cuénteme aquí, ¿qué tiene sembrado? ¿Qué hace? Aquí hay naranjilla ácida Hay gente que dice limón Ajá Hay naranja dulce para comer Sí Hay banano, hay guineo, hay plátano, hay guinea ¿Por qué usted dice que nos llamó con la mente? Porque yo estaba viendo el programa Y ya usted dice que se está agotando el terreno ¿Cuándo estaba viendo? Yo lo veo toda la noche Ajá Sí, toda la noche lo veo ¿Y qué dijo usted? Digo yo, de ti, si en cualquier momento caemos por este lado Porque ya no queda campo ¿Y qué? Y llegamos sin que nadie nos invitara Sí, bienvenidos Muchas gracias Y después, ¿sabes qué vas a ver? Aquí la mente sí que es poderosa Después, ¿sabes? Imagíname que vengan a moverlo A ver si la veo cuando llega ¿Usted me dijo que el hijo iba a hacer casa aquí? Sí ¿Y se le va a acabar ahí el pasatiempo? Menos trabajo, mejor ¿No, hombre? Ya unos viejos para eso es que los pensionan Para que no haga nada Pensionado y trabajando todo el día Digo yo al hijo mío que debería estar yo en el parque Viendo chiquillas No pasa de ver vacas Díjeme decirle que ha sido un gusto enorme conocerlo Qué bonito que usted vive la vida con esa alegría Que la gente no piense que usted trata mal a la suegra Es vacilante No, 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 yo le hablo así todo el tiempo Pero no, no, no Bueno, ha sido un gusto Lo dejo para que almuerce Sí, claro, tiene la mano como una lija Mentira, que no le dolía eso ¿Qué? El chayote Y seguimos disfrutando de aquí De Más que Noticias De aquí De aquí De Más que Noticias Mira, es que a mí me pasó, chico Lo que le pasa a Jar động Muy frecuentemente Resulta que iba subiendo En el monte de la cruz Y tenía una historia ya programada Que luego Johnny la va a detallar y me voy topando con una casita de esas que son fachada en la antigua, unas vaquitas al frente, un árbol en el centro, la casita al fondo de madera y dije yo, eso es una nota, de verdad que es una nota. Me bajé del carro, hablé con Don Liza Níez, mi esposa Ernestina y pues aquí está todo el montón de cosas que pasaron. Vea usted. ¡Bien! ¡Hale! Está medio rejega, Don Liza Níez. Sí, un poquito. ¡Deme esos cinco! Eso. ¡Uy, pero qué mano más fuerte tiene usted! No, hombre, ya no. A manos mías no. Pero esto es vida, para cualquier persona. Sí, eso lo tengo porque tenía yo ocho años teniendo vacas. ¿Toda la vida de vacas? Toda la vida. Don Liza Níez, pero qué frío hace aquí, hombre. ¿Frío? ¿Sí? Yo estoy muriéndome el frío ya. Sí, que le traigo lacha para que pique leña y quita el frío. Así es como usted se quita el frío acá. Claro. ¿O no me diga que con un mechazo? No, no, ya mechazo no. Eso ya lo dejó allá atrás. No. Ya me tomé el frío que tenía que tomar. Ah, no, ya no me convenció. ¿Ah, sí? ¿Qué le parece? Otra cosa de la más radianza. Don Liza Níez, ¿qué le parece si ordeñamos un poquito una vaquita? A ver qué tal está la lechita. ¿Teñila? ¿Yo? Sí. ¿Pero por qué yo, si yo lo vine a conocer a usted? No, no, ¿a usted qué le toca? ¿A mí le toca? Bueno, límpiamelo un poquito. Dale, lura. Ay, paquito. ¿Cómo se llama? ¿Cuando le amarran las patas? No, no, sin manía. No, pero después me pega una patada. Eso es bueno porque está haciendo frío, que le quita el frío. Creo que estas como que no quieren. Son solo dos ures las que quieren. Vea, lo vivo sin sombrero ni nada. Esto no es ordeñador. ¿Qué quiere, que lo enseñe el señor? Pero vea, aquí va. Aquí va. Vea. Ni me lleva su saca. Vea. Hágalo usted. Hágalo usted, a ver. Ay, Dios mío. Tome, pa' que lleve. ¡Qué asco! ¡Qué asco! La cosa tiene bolliga. ¡Santo! Ya hice. Eso es lo bueno. ¿Se bañó antes de en ese? Espero que esa agua así estuviera limpia. No, hombre. Esa agua está sucia. Va y bañe. Yo creo que la vaca lo hizo al propio. ¿Crees que yo le voy a dar sopa de leche? No. Le voy a tirar un poco de agua. ¿Por qué? Porque le quita el frío. Pero yo me gané la leche también. Ah, no, hombre. ¿Qué va? ¿Y cómo se llama su señora? Ernestina. Doña Ernestina. Doña Ernestina. Ay, véala cómo está. Qué cosa más linda. ¿Cómo está, mi amor? Un besito. Vea lo que le traje. Nada. Yo la ordeñé. Sí. ¿Sí? Tan rápido prendió. Dos segundos. Pregúntela a su esposo. Sí. Digan, Ernestina, ¿cuánto tienen de casados ustedes? De 65, yo creo. Le decía yo a su esposo ahora que qué casa más linda está. ¿Dónde va a casar? Tiene más de 100 años. ¿Verdad? ¿Y a quién perteneció? A los abuelos míos. Y yo al fin nací. Sí. Imagínense. Y yo no me acuerdo cuándo la hicieron. Yo modelo. ¿Usted qué? Yo modelo. ¿Modela? Seguillas. Ah, modela tortillas. Yo pensaba que era otra cosa. No. Es que allá en San José el modelaje es otra cosa. Que van ahí como exhibiéndose. ¿Sí? No, no, yo muelo. Quinto tortillas. Yo nada más antes de irme quiero pedirle un favorcito a usted. Ajá. Que me dé la bendición para irme para San José. Bueno. Amén. Amén. Que Dios lo acompañe. Gracias. Y que Dios me la bendiga a usted. Por todas las partes que estoy andando. Amén. Muchas gracias. Sí. Ya me voy. Tal oiguito. Tal oiguito, hombre. Bueno. Que Dios lo acompañe. Seguimos aquí en Más que Noticias. Si no, ahí llega un olor muy raro. Después de esa nota, quedó un olor aquí. Ernesto pellizcó a la vaca. No, yo no la pellizqué. Yo no la pellizqué. Yo juro que yo estaba, de verdad, ordeñándola. Y la química estaba bien entre la vaca y yo. Pero la vaca mandó ese colazo lleno de boñiga. Sí, vea que buena química había. La vaca le dijo, quince. Bueno, fue un cariñito. ¿Sabes qué fue lo peor? Que cuando voy a lavarme yo la cara de ese extrañón, luego me dice el señor, ahí es donde las vacas toman agua. Ay, no, no es una vaca. Muy bien. Ahora se entiende todo. Sí, hacerle lo mejor. Lo peor es que no me dieron besos en toda la noche. Ay, yo me lo hago hasta acá. ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias!